¡No estés perdiendo el tiempo y pelea con todas las fuerzas que tengas! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¡Pelea! ¡Kai-Yoke! ¡Opente! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Orvidemos las sorpresas! ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! Esta es la transformación del Super Saiyajin Fase 3. ¿De verdad quieres pelear? ¡Como pueden ver, así estoy normalmente! ¡Este es lo mejor de ti! ¡Y por eso te admiro! ¡La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza! ¡Te demostraré que puedo hacerte trizas con mis poderes! ¡Ese es todo tu poder! ¡Sabes, me estás causando muchos problemas! ¡La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza! ¡Miserable! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Oye, el primero delitario te ha despertado por la ira! ¡Más vale que te calmes, mi maldito asesino! ¡Como pueden ver, así estoy normalmente! ¡Ya la terminé! ¡Oye, insecto! ¡Demonios, esto ya me colmó! ¡Oye, insecto! ¡Demonios, esto ya me colmó! ¡Mejor preparte para defenderte! ¡Demonios, esto ya me colmó! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡Este momento! ¡Siempre lo esperé! ¡Siempre lo esperé! ¡Demonios, esto ya me colmó! Mejor prepárate para defenderte. ¡Demonios! ¡Esto ya me colmó! ¡Eres un imbécil! ¡Muere! ¡Estás descalificado! ¡Oye, insecto! ¡A las abandillas como tú! ¡Se les aniquila con el Super Saiyajin Flu! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡A las abandillas como tú! ¡Se les aniquila con el Super Saiyajin Flu! Todavía estás muy lejos para ser mi oponente. ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Demonios! ¡Esto ya me colmó! ¡Mejor prepárate para defenderte! ¡A este momento! ¡Siempre lo esperé! ¡Demonios! ¡Esto ya me colmó! ¡Ah! ¡Esto es exasperante! ¡Ya verás lo que te mereces, canalla! ¡Yo soy... ¡Pelujero! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Si quieres morir de inmediato, atácame de una buena vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Fue lo que esperaba! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Aaah! ¡Ya deja de moverte como una tortuga y ponte a pelear en serio! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Qué vergüenza me das! ¡Kamehame! ¿Qué? ¡Eres un pobre diabo! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¡Esto no me parece divertido! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! Bueno, está bien, lo intentaré. ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¡Eres un pobre diablo! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué sucede? ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Ahora es mi turno! ¡Eres un pobre diablo! ¡Qué vergüenza me das! ¿Qué demonios estás haciendo, escupido? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Eres un pobre diablo! ¡Creo que es hora de acabar contigo! Bueno, ya me cansé de molestarte. ¡Creo que es hora de acabar contigo! ¡Eres un poco más serio con tu manera de atacar! ¡Creo que es hora de acabar contigo! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Te gustaría que fueras un poco más serio con tu manera de atacar! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Eres un fracasado porque no puedes igualar mis movimientos! ¡Ahora es mi turno! ¡Aaaaaaah! ¡Yo puedo igualar mis movimientos! ¡Estoy lindo! ¡Gabe, gabe! ¡Aaaaaah! Eres un pobre diablo, descansemos un poco Pero creo que es hora de acabar contigo Un dedo es suficiente para acabar contigo Creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio Creo que es hora de acabar contigo Bueno, ya me cansé de molestarte, creo que es hora de acabar contigo Creo que es hora de acabar contigo Estás alfacazando porque no puedes igualar mis movimientos Creo que es hora de acabar contigo Estoy lindo Creo que es hora de acabar contigo Ya me, ya me ¡Ahhh!